Los pescadores y lancheros vayan a la Guaira arriesgando su vida en busca de combustible, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando llegan a la Guaira, el capitáncito Basula del Castillo que estuvimos aquí extorsionó a uno de los pescadores con 700 dólares. ¿Es justo o no es justo? ¡Hombre, no fue ayer! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No queremos, no queremos palabras! ¡No queremos palabras! ¡No queremos palabras! ¡No queremos él! ¡Y aquí no nos movemos hasta que no veamos la gasolina! ¡Pues, pónme, pónme! Ah, pero los barcos de las ruedas para traer material para el final de la pista para ellos si están puestos. ¡Apre, ayer! ¡Apre, ayer! ¡Apre, ayer! ¡No tengas miedo! ¡Gracias!